hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo extraer el audio de un vídeo en caco de una manera muy fácil y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo puede ir a la aplicación de cacu allí dentro vamos a proceder en darle el nuevo proyecto vamos a seleccionar un vídeo sea cual sea le damos en agregar luego acá le vamos a dar donde dice silenciar el audio del clic para que quede el sonido desactivado luego vamos a darle acá abajo donde dice agregar audio le damos donde dice extraído vamos a seleccionar el audio del vídeo que queremos poner yo voy a seleccionar este le damos en importar sólo el audio y vamos a arrastrar el audio donde queremos que se vea o se escuche ustedes lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran solamente seleccionando lo lo pueden mover hacia la derecha hacia la izquierda donde ustedes quieran si le dan reproducir o no pero no van a escuchar el audio que yo he colocado allí lo pueden editar como ustedes quieran le pueden dar en volumen si lo quieren alto o bajo como ustedes desean una hora de ellos van a darle acá a la flecha que está en la parte superior derecha que está apuntando hacia arriba y le vamos a dar donde dice exportar lo colocan en la resolución que ustedes quieran y va a decir exportando cuando llegue al cien por ciento ya pues ustedes lo van a ver en la galería este vídeo que hemos editado y le hemos importado un nuevo audio